Ellos cantan su dionda yo lloro, mala suerte Ellos cantan su dionda yo lloro, mala suerte Pachapacaretxas cayo cerdo y me ayura estando sin munkir Pachapacaretxas cayo cerdo y me ayura estando sin munkir Y me ayura estando sin munkir, ya ayura estando sin munkir Y me ayura estando sin munkir, ya ayura estando sin munkir Y me ayura estando sin munkir Y me ayura estando sin munkir A su vida que le cuesta Quisiera irme contigo para no dormir Quisiera irme contigo para no dormir A su vida que le cuesta Quisiera irme contigo para no dormir 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 Solamente por amarte Esa música Vamos Quisiera irme contigo para no dormir Quisiera irme contigo para no dormir Quisiera irme contigo para no dormir Y todo estoICチ Romang'Souk Esa música Esa música Esa música Esa música Muchas gracias